Información para los afectados por el incendio del pasado agosto. Se informa de que por parte de la Consellería de Agricultura y Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se van a realizar actuaciones urgentes en los terrenos afectados por el incendio del pasado mes de agosto, consistentes, entre otros, en el apeo de arbolado con riesgo de caída en carreteras, caminos y pistas forestales en una banda de 10 metros a cada lado, tanto en terreno público como privado. Por este motivo, se informa a los propietarios particulares de parcelas afectadas por el incendio que si no desean autorizar las actuaciones en su propiedad, deberán comunicarlo en su ayuntamiento de forma expresa, indicando el nombre y el número de polígono y parcela hasta el día 18 de noviembre de 2022.